Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, y aquí de regreso conmigo la fashionista Flor de María Rivera, que hoy nos va a estar hablando de los colores pasteles. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Si te cuento estos colores, son uno de mis preferidos de esa temporada, aparte de los colores neón, como te hablé hace poco. ¿Por qué estos colores se me hacen como más femeninos, más románticos? Si quieres ir ahí a cenar con tu novio, con tu esposo, estos colores se me hacen ideales. ¿Cómo los puedes? ¿Can you layer these colors? ¿Los puedes hacer más de dos colores a la vez? Claro, por supuesto. Por ejemplo, acá tenemos este color menta con este rosadito, con este clash, que es uno de mis preferidos, que aparte no tienes que gastar mucho dinero para verte bien. Este clash creo que me costó veintipico dólares en la tienda de Chanel. Y sí puedes mezclar, por ejemplo, acá tenemos estos shorts, que son como amarillo, con lila, con color menta. Entonces, puedes mezclar, pero hasta cierto modo, ¿verdad? ¿Cuál es la regla de estos colores pasteles para la noche? ¿Se pueden hacer un poquito más elegante? Claro, ¿por qué no? Te lo puedes poner con el color negro, te lo puedes poner hasta con unos zapatos dorados, con plateado y, por supuesto, siempre digo, lo clave acá a la hora de vestirte es usar accesorios, porque eso te va a dar un look completamente diferente a la hora de vestirte. Así que ponemos cualquiera accesorio con estos colores y nos vemos regias. Por ejemplo, acá tenemos estos wedges, que son mis preferidos, que son como un color coral. Y mira qué lindo le va si pones el menta con el rosado y el coral. Y de repente un top así amarillito, clarito, te vas a ver fenomenal. También están muy de moda estos cinturones tan delgaditos. Cuéntame un poquito de esto. Bueno, como yo te dije hace un ratito, los accesorios son una parte clave. Por ejemplo, a mí me encanta este cinturón, que es así como un coral, porque le va a dar un toque muy chic a cualquier outfit. Si te pones un vestidito suelto, te lo puedes poner, o unos jeans también te lo puedes poner. Y si no eres de usar tanto colores pasteles, esto, un accesorio, te va a sacar de muchos aprietos. Gracias, es todo de mi parte. Soy Jasmine Cabrera. Hasta la próxima.